Hola amigos, bienvenidos de nuevo, yo soy Rucio Luna y este es nuestro canal. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que te lleguen todos mis videos. El día de hoy les traigo un haul o un lo que pedí versus lo que recibí de la página de Shein. Si quieren un poco de información sobre el envío, la talla u otra información de la ropa, vayan a otro video que tengo en el canal que se llama haul de Shein. El cual les dejo por aquí una tarjetita para que vayan, le piquen y se enteren un poco más de esa información. Bueno, vamos a comenzar con la ropa. Es ropa que ya tengo un poco acumulada de la página y les estará apareciendo una imagen de cómo se ve y también el precio en dólares por alguna parte de la pantalla. Lo primero que tengo para mostrarles es este pues top, no sé cómo llamarle, pero es para no usar brasier o para que cuando usas algo descubierto de la espalda pues no se te mire ninguna tira ni nada. Y pues escogí de este color en la página y había de varios colores, la verdad blanco, negro, pero pues yo agarré este color piel, carne y pues esta es la forma que trae por la orilla. Y trae pegamento por aquí, el cual la verdad sí pega bien y estas tiritas de aquí. Pero si tienes los pechos muy grandes la verdad no te lo recomiendo porque siento que se te va a ver como caído porque la verdad yo no soy de pechos grandes y sí se nota como más abajo de lo normal. Entonces si tienes blusas pequeños yo te lo recomiendo. Lo segundo que les tengo por aquí son unos tipo bralettes como este, uno es negro y el otro blanco, venían juntos, son de encaje, la verdad pues ya los he usado. Y son para usar cuando tienes blusas transparentes o muy escotadas y quieres que pues se vea algo más bonito, pues yo la verdad se los recomiendo. Solo que me parece que eran unita ya, de todas formas abajo les dejaré los links de todas las prendas para que vayan y la chequen si les gustó alguno, si la quieren comprar. Y así es, el blanco es este. Es igual solamente que es blanco. Lo siguiente que los tengo es un top, una blusita, la verdad a la mejor no le haya mucha forma aquí. Pero pues ya puesta, se ve diferente, es muy bonita, es básica, negra. De la parte de la espalda es así, como cruzada. Y pues es una blusa básica, tela delgadita, nada del otro mundo. Lo siguiente es esta blusa azul, la cual el color está muy muy bonito. Y se amarra de aquí de los hombros. Y pues es tipo elástica y queda un poco corta. La verdad si no les gustan las blusas, pues cortas. A la mejor no les gusta, pero es un poquito más larga de los tops normales. Porque algunos tops solamente cubren como la parte donde va a brasier, pero esta te cubre un poquito más abajo. La verdad sí está muy bonita. Y la calidad, la verdad también es muy buena. La tela no raspa ni nada y queda muy bonita puesta. Lo siguiente que tengo es como algo para sobreponérselo en algún top cuando no quieren verse muy descubierta. Incluso con algún braille bonito, pues la verdad se vería bonito este. Las mangas son así, como un encaje o bordado. Y aquí ya está, aquí está libre. O sea, no tiene tela en esta parte. Y así son las mangas, son acampanadas. Este es color negro, había también color blanco me parece. Y este es talla S. Creo que esta era un italla o es talla S, la verdad. La mayoría de las cosas que pedí son talla S. Y tiene estos dos para amarrarse de enfrente. Ahora les traigo una blusa blanca. Las mangas son acampanadas. Es talla S. Y trae unas tiras aquí enfrente para amarrarlas. Aunque la verdad yo también me la he puesto al revés. Y me la amarro de atrás. O sea, como si el moñito fuera por atrás. Y también me gusta como se ve. Entonces la puedes usar con el moñito por enfrente, con el moñito por atrás. Como a ti te guste. Y la verdad, la tela sí es un poco ridosa. No sé si alcanzan a escucharla. Y se arruga muy fácilmente y es transparente. Por lo cual tienen que usar una blusa bajo o un brasier blanco. Para que no se les vaya a ver si usan de otro color. Incluso un bralette. Pero, pues la tela no es de muy buena calidad. Pero la blusa sí es bonita. Ahora tengo otra prenda blanca aquí. La cual es muy bonita y la he visto mucho en muchas páginas. Y, pues la verdad, esta está ya XS. Y sí queda un poco holgadita, un poco grande. Pero el bordado que tiene aquí sí está muy, muy bonito. Si les queda un poco grande, pues la solución sería agarrarle. O algo por el estilo. Pero, nada que no se pueda arreglar. O le puedes hacer un nudito en frente. También se ve bien. O te la fajas con un pantalón alto. Y, pues, se ve muy bonito. Porque es blanco y con este bordado. Que la verdad sí me gustó mucho. Y más porque es rosa, el color rosa es mi favorito. Y, pues sí, es una blusa básica. Pero, con un bordado bonito. Ahora les tengo otra blusa. La cual es un amor, odio. Porque mucha gente me ha dicho que le gusta. Que qué bonita. Y la verdad sí es bonita. Pero a la hora de usarla es un poco incómoda. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, la blusa es así. Es cruzada como de enfrente. Y de atrás es normal, básica, lisa. Esta tela es un poco delgada. Pero no se nota tanto ya puesta. Aquí por la luz, pues sí se ve. Pero la verdad es que puesta no se ve transparenta nada. El problema es este. Cuando tú te pones la blusa, las tiras, como pueden, no sé si se canse a ver, se separan. Pero ahorita se las estaré mostrando en pantalla como se ve puesta. Y, pues, se abre. Entonces, si no traes un top abajo, negro, o una blusita negra, un brasier negro, se te va a estar viendo. Y si no quieres que se te vea, pues, se te va a ver si te mueves mucho. Al menos es para que seas sentada, tranquila, sin hacer nada. Porque yo me la he puesto y estoy todo el tiempo acomodándomela, acomodándomela. Entonces, lo que voy a optar a hacer es como pasarle unas costuras entre las líneas o sobre las líneas. Para que en esta parte, coserlo aquí, para que ya no se esté abriendo. Entonces, pues, sí. Y esta es talla L, pero la verdad me queda como una XS o una S. Así que, sí viene un poco reducida y es a los hombros. Queda muy bonita, pero esa es como la desventaja que le veo. Bueno, ahora vamos con las partes de abajo que tengo. Este es un short falda. Es negro. Tiene una hebillita aquí. Solamente que yo le hice un nodito porque me gustaba más como se veía. Pero, pues, ahora mismo voy a tratar de quitárselo para mostrárselos. Aquí está. Por aquí se mete, por aquí se mete el hilito. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Y, pues, la verdad, sí está un poco corto. Yo le bajé la bastilla todavía más. Pero, de todas formas, se alcanza a ver como un poco de la pompa. Así que, si no les gusta enseñar, pues, no se los recomiendo que lo compren. De hecho, pues, yo no lo he usado aún. Estoy esperando que sea tiempo de frío para usarlo con unas medias negras o algo así. Y trae cierre por la parte de atrás. La verdad es que es de buena calidad. Esta es talla S y me queda bien. Pues, está muy bonita y se ve muy bonita puesta. Pero la verdad es que por atrás sí queda un poco corta. Así que ya es a consideración de cada quien y los gustos de cada quien. Ahora tengo aquí un short que la verdad me gustó bastante y aún no lo uso. Pero es este de aquí. Tiene elástico en esta parte y es anchito. Creo que yo pedí la talla S, pero vía talla XS. Ah, no. Pedí la talla M. Porque yo lo quería grandecito. Quería que me quedara como holgadito. Como el estilo de short es como aguadito. Así que quería que me quedara. Pero, pues, depende de cada quien. Por la parte de abajo trae dobleces y trae unos así como de... Como si estuviera roto. Y pues, a mí me gusta mucho como se ve. Pero es un estilo diferente a lo que usaría a lo mejor otra persona. Y pues, con un cinto. Y como es alto, pues sí se ve bonito puesto. Ahora les traigo otro short, el cual es blanco. Este la verdad también está bonito. También le bajé la bastilla. Pero a este sí traía un poco más de bastilla. Entonces no tuve mucho problema con ello. Este sí lo puedo usar porque sí queda un poco más largo abajo de la pompa. Y, pues, es simple. Un short blanco. Por atrás trae el cierre como se ve ahí. Es a la cintura. Y es como holgadito de abajo. Y por el frente, pues, es para traer como la tirita para hacerle un moñito. Y queda muy, muy bonito este. Bueno, ahora traigo una falda rosa. La cual es talla XS. Y la verdad, si está un poquito grandecita. Si eres muy, muy delgada, la verdad, te va a quedar un poco grande. Pero yo no tengo problema porque tiene elástico en esta parte de aquí. Y trae como cruce en la parte de enfrente. Trae estos listones para hacer un moñito. Pues el elástico que ya les comenté. Y queda surcidito de la parte de atrás. Como surcidito de la parte de la cintura. Y, pues, es color rosa básica. Y esta sí queda, pues, larguita. No queda muy, muy corta. Tampoco queda muy larga. Pero sí, el largo sí es considerable para usarla sin ningún problema. Incluso trae una bastilla larga. Por si a alguien, pues, no le gusta. O sea, si le queda muy corta, pues, se le puede bajar. Y, pues, no tiene ningún problema. Pero la verdad, de la calidad de la tela también es buena. No raspa. Sí hace un poco de ruido. Pero nada que no se pueda solucionar. O no es como molesto cuando te lo pones. Entonces, esta sí la recomiendo. Ahora les traigo otro short falda. La verdad, esa vez como que estoy buscando mucho short falda. O parte de abajo. Porque las necesitaba. Ya necesitaba. Tenía muchas partes de arriba. Pero, pues, para combinar. Y es este. De aquí. Se amarra por un ladito. Con estos cristoncitos que trae. Es blanco y negro. Y de líneas, como se puede ver en la pantalla. Por la parte de atrás, pues, el short. Y, pues, el cierre. Lo trae por la parte de enfrente. Miren por aquí. Es dorado. Pero se cubre con la parte de enfrente. Cuando te lo amarras, se cubre el cierre. Entonces, no hay problema. No se mira. Pero, algo que sí tengo que decirles. Yo pedí talla. Y ese me parece. Y sí viene un poco grandecito. Y aparte, la tela no es de muy buena calidad. Es transparente. No sé si se alcance a ver ahí. Pero la tela es un poco transparente. Pero usando un ropa interior adecuada. La verdad es que no se nota. Un boxer blanco. O un short blanco. O ropa interior color piel. Algo así. No se va a notar. Porque, pues, no es como que vas a usar ropa roja o algo así. A menos de que sea el gusto de cada quien. Pues, ya cada quien. Pero, si quieren que no se vea. Pues, yo les recomiendo ponerse un short blanco abajo. Y ya. Solucionado. Porque, la verdad, sí queda muy bonito. Queda la cintura. Y ese es un poquito largo. Y es ancho de las piernas. Como se puede ver ahí. Bueno, ahora les traigo un conjunto. Que es una falda. Y un topsito. La cuadras. Es esta tela. De la parte de arriba es como elástico. Miren, es elástico. Y de la parte de abajo, pues, es normal. Trae, sí, el recito por aquí. Como ahí se puede ver. Y, pues, esta es la falda. La verdad, tela así. No es como muy gruesa. Pero, no se nota. Como les digo, usando ropa interior. Pues, negra. Del color adecuado. Pues, no se ve. Y este es talla S. Y, sí me quedó bien. Aunque yo leía los comentarios. Y había comentarios que decían que quedaba muy apretado. Y quedaba muy flojo. Pero, yo preferí tomar una talla S. Porque había talla XS, M. Entonces, pues, yo me fui por la S. Y, pues, la verdad, sí me quedó muy bien. No tengo ningún problema con este. Pero, lo único que sí. Es como el top está muy, muy cortito. Como pueden ver, está muy chiquito. No sé si yo me lo animaría a ponérmelo junto. Porque queda como mucha parte del abdomen descubierto. Y, a mí casi no. Me gusta como, sí muestro el abdomen. Pero, no demasiado. Entonces, a lo mejor este con un pantalón alto. Y, con la negra que les enseñé ahorita. Por encima. Y, pues, la blusa ya con otra blusita. O, algo así. Perdón, la falda con otra blusita. O, algo así. Pues, ya me los pondría a lo mejor separados. Pero, juntos, no sé. Nunca lo he usado juntos. Así que, es un punto considerado. Ya, depende de los gustos de cada quien. Ya casi para terminar. Les traigo los vestidos. Este es el primero. Es color amarillo. Y, tengo fotos en mi Instagram de cómo se ve puesto. Por si no lo aprecian muy bien en pantalla. Pues, está medio raro. Si se los muestro así. Pero, de todas formas, se los voy a mostrar cómo se ve puesto. Trae dos tiras para amarrarse por atrás. Ya que es como descubierto por atrás. Y, también trae estas tiras. Se amarra de lado. La verdad, es que no van a hallarle mucha forma. Incluso yo, cuando me llegó, dije, ¿qué es esto? No sé cómo me lo voy a poner. Pero, ya viendo la imagen de la página. Pues, ya. ¿Entiendes? Este es talla ese. La verdad, me quedó muy bien. Está muy bonito. Es uno de mis vestidos favoritos para el verano. Y, me gusta mucho el color. El diseño. Porque, son como unas florecitas blancas, azules. No sé si se aprecian ahí. ¿Ok? Y, pues, este también lo recomiendo. Para finalizar, con la ropa. Ahora sí, les traigo el vestido favorito. La verdad, lo estoy buscando mucho. A veces estaba fuera de stock. A veces no estaba. Me desesperaba fuera de stock. Es cuando no lo tiene disponible. Y, pues, siempre lo tenía ahí guardado. Este es escotado. La verdad, se ve bastante raro aquí. Pero, queda así. Trae unas tiras para amarrarse por atrás. Como con bolitas o pompones. Que quedan por atrás. Y, en la parte de la cintura. Tienen la tira esta. Se amarra por atrás. Para que quede un poquito más ajustado. Y, también tienen los detalles de los botones. Que, solamente son, pues, decoración. Porque, no se abrochan ni nada. Pues, es color azul. Como se muestra en la imagen. Con blanco. De rayas. Y, pues, sí queda bonito. No queda ni corto. Y, lo único. Es que, sí está muy bonito y todo. Pero, tienen que usar un forro bajo. Yo usé un forro que tengo blanco. De falda. Y, se lo ponen abajo. Para que no se les transparente. Porque, con la luz. Sí se transparenta bastante. Aunque usen short. O, algo. Pero, pues, yo les recomiendo. Conseguirse un forrito. Para que no se les vaya a transparentar mucho. Pero, pues, ya es a consideración de cada quien. Y, ya es escotado. Este yo lo usé. Incluso con el bralete. Que les mostré hace unos momentos al inicio. El blanco. Y, se ve muy bonito. Lo estoy como lo están viendo en pantalla. Bueno, ahora pasamos a los accesorios. El primero que tengo es esta bolsita aquí. Que va con un cinto. Y, pues, es súper sencilla. Es negra. Se abre así. Y, tiene detalles dorados. Es súper chiquita. Si quieren usar con dinero, teléfono. Como ustedes lo quieren usar. Por la parte de atrás. Que es cafecito el cinto. Y lo pueden usar tanto así como solo. Ya que esto se saca por completo de aquí. Y ya lo pueden usar como ustedes prefieran. Así que pueden usar el puro cinto. O este. Usar este solo. Es a su preferencia. Pero, la verdad. Sí es muy bueno. Lo he usado bastantes veces. Porque, si te saca de la puros. Si no quieres traer bolsa. O no quieres andar cargando con algo. Pues, sí. Se los recomiendo muchísimo a este. Ahora, les traigo los broches. Que han andado muchísimo de moda. Que son estos de perlita. Los cuales también están muy, muy bonitos. Por la parte de atrás. También tienen perlitas. He visto. Pues, también. Como los venden. Pues, en tiendas aquí. Pero, no tienen como las perlitas. En la parte de atrás. O. Tienen un hoyo en esta parte. Pero, pues. Es lo mismo. Solamente que. Pues, les estoy diciendo. Que diferencias son las que tienen. Y, pues. La verdad. Venían los dos juntos. Me gustaron mucho. Son muy bonitos. Y, pues. Son de un tamaño considerable. También me compré estos aletas de aquí. Que son estas. Arracadas gigantes. Los cuales son. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis pares. Y, pues. Ya perdí los más chiquitos. Todos los tengo por ahí guardados. Y, la verdad. Se ven muy bonitos. Sacan de la pulo. Pero los pones. Y se ven muy bonitos. La verdad. Ya me los he puesto. Desde los más grandecitos. Están los más chiquitos. Y me gustan mucho. Ahora traigo unos lentes. Que me gustaron bastante. Los he usado muchísimo. Pues son estos. Son negros. Venían con su estuche. Pero lo tengo ahí guardado. Entonces. Lo importante es el contenido. Y si son de buena calidad. Es. Pues. Son color negro. Sí curlen un poco del sol. Y, pues. Yo los compré por la forma. Me pareció bastante curiosa. Como diferente. Y algunas personas cuando lo ven. Sí dicen. Sí me han dicho como de que. Qué rollo con esos lentes. Pero la verdad. Es que a mí me gusta. Me gusta el estilo. Y, pues. Esa preferencia de cada quien. Son bastante. Bastante bonitos. Por último. En accesorios. Por así decirlo. Tengo esta bandita. La cual es súper súper bonita. Y se saca de apuros. Pues. Para retirarse el cabello. Hacia atrás. Obviamente no así como me la puse. Sino que. Tienes que poner el cabello sobre este. Y queda muy muy bonito. La verdad. Y, pues. Me pareció bastante curioso. Por la naricita. Y los ojitos. Y ya lo he usado. Y sí es muy útil. O sea. Sirve para lo que es. Ni más ni menos. Pero me gustó mucho por. Por el diseño que tenía. Bueno amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Es bastante ropa. A mi consideración. Espero les haya gustado. La ropa que les mostré. Les haya gustado. De lo que les hablé. Díganme cuál fue su prenda favorita. O la que menos les gustó. Suscríbanse. Es muy importante. Y que lo hagan. Por favor. Ya que he visto. Las analics de la página. Bueno. Del canal. Y el 98% de las personas. Que ven los videos. No están suscritas. Así que por favor. Suscríbete. Si te gustó ese video. Regalame un like. Y comparte este video. Para que más personas los vean. No se te olvide activar la campanita de notificación. Y recuerda que nos vemos todos los viernes. En este. Nuestro canal. Bye. Bye. ¡Suscríbete!